¡Hola chicos! Este es un video más de Shiro no Yume ¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Shiro no Yume El día de hoy es un video no de chisme coreano Lamento desilusionarlo, si te interesa quedarte un ratito en este video Te lo agradecería mucho Hoy 5 de mayo se están cumpliendo 9 años de que empezamos en esto de la YouTube 9 años de que subimos, de que subí mi primer video Subimos como si fuéramos que un titipuchal de gente aquí Yo solita estoy con el señor productor aquí enfrente Nada más monitoreando que la cámara si esté grabando Porque por eso le pago al señor productor Nada más para que se esté fijando a ver si la cámara está grabando bien Y luego hasta eso lo hace mal ¡Qué seriedad puedes tú tener con el cabello morado, dime! Estamos cumpliendo 9 años dentro de YouTube 9 años y todavía no logramos llegar al millón de suscriptores En estos 9 años han pasado tantas cosas La YouTube vino a cambiar mi mundo En estos 9 años mira nada más cuántos álbumes de K-Pop ya logramos tener Y pudiésemos haber tenido más ¡La verdad! En 9 años tenemos 475 mil suscriptores dentro de Shiro no Yume Que es el canal principal más los suscriptores que tenemos dentro de Dashi Run Run Que fue el segundo canal que hice Bueno realmente hice mi canal de vlogs que ha pasado por muchos cambios Y luego hice Dashi Run Run que es un canal donde hablo únicamente de BTS Que por cierto si lo tengo un poquito abandonado Y luego hice Shiro Blink que es el canal donde hablo exclusivamente de las negro-rosa Que por cierto hay nuevo video Aquí en Shiro no Yume ya acumulamos más de 60 millones de reproducciones Lo cual para mí es un número bastante grande la verdad Digo comparado con otros youtubers seguramente es una mini edad Decidí hacer este video 1 porque siempre se me olvida cuando es el cumpleaños del canal Siempre me voy acordando ya como el 15, como el 25 Hoy en la mañana justamente andaba viendo un video que me hizo acordarme Dije Ay que no hoy es 5 de mayo Creo que hoy es la batalla de Puebla Dices No hoy es este el aniversario del canal Entonces me fui a buscar la fecha Y si exactamente según Youtube Aquí dice que el canal se inauguró el día 5 de mayo del año 2014 Figúrate tú desde cuando Y ya llevaba yo un tiempesote siendo kpoper Y siendo doramaníaco Y recuerdo que de hecho el primer video Ni siquiera fue sobre kpop El primer video fue un tutorial Porque yo en ese entonces quería ser Yuya Era un tutorial de cómo pintar una botella Ahora que estoy aquí a casi 10 años de haber comenzado con este Comenzado con este proyecto Que se ha convertido básicamente en mi trabajo Se ha convertido ya en algo importantísimo de mi vida Quise hacer una como proyección de cómo me veo en 5 años Y yo en 5 años voy a tener muchísimo más años de los que tengo actualmente Y va a ser medio raro que a esa edad siga yo hablando todavía de kpop Pero mira, la que bicho, la que bicho, la que bicho so En 5 años espero ya haber podido llegar al millón de suscriptores De verdad, suscríbanse, compartan los videos de este canal Espero que dentro de 5 años, pero la verdad es que Estemos mejor de lo que estamos ahorita Eso siempre en todos los ámbitos de la salud Mira, en el amor ya no Ya me di por vencida en ese tema Yo dije, ¿pa' qué? Yo mientras haya salud y dinero Ya estamos del otro lado del charco Este, porque una hambriada es Hambriada es de dinero Ávara y ambiciosa Se sabe que en este canal somos Espero de verdad que dentro de 5 años Ya hayamos llegado al millón de suscriptores Que YouTube siga haciendo Pues mi trabajo Parte de mi día a día Y porque además me gusta hacer esto ¿Sabes? De repente con altibajos Y de repente como con Pero siempre es ameno Prender la cámara, empezar a grabar De hecho ahorita, después de este video Me voy a poner a grabar otro video para Shiro Blink Ojalá que dentro de 5 años Vamos a volver a ver este video Y aquí en los comentarios les voy a dejar ¿Qué estaba yo pensando en este momento? En este momento estoy pensando algo Sobre el video que voy a grabar ahorita Entonces yo dentro de 5 años Si es que estamos vivas Porque mira uno La vida no la tiene comprada En cualquier chico rato Te cae un sopetón Y pasaste Y ya fuiste dado de baja De la lista de la vida Entonces Dios quiera Dios mediante Primero con la dirección de Dios Y ya mira todo Dice la Biblia Buscad primeramente el reino de Dios Y todo lo demás vendrá por la añadidura Mira esto yo me estoy riendo Pero de verdad No te lo estoy diciendo en broma A ella Ay que hora se volvió este En un canal cristiano Ay la pastora Shiro Díganme ya No que Ay no Eso es blasfema Que bárbara Que bruta No perdón Dios tanto Pero no Eso es cierto hermanas Primero que nada Que estemos vivas Que estemos bien Que estemos saludables Que todos ustedes Allá del otro lado También se encuentren Plenas En su vida Que ya hayan acabado La primaria La secundaria El bachillerato La universidad Que ya tengan un trabajo Donde estén bien pagadas Que el cheque mensual Llegue de varios ceros Entonces Espero primeramente eso hermana Estar bien Estar con ustedes Dentro de cinco años Y ya Ganancia va a ser Que tengamos Un millón de suscriptores En el canal Si quiero llegar Al millón de suscriptores Porque quiero mi placa Del millón Y me gustaría que También los otros canales Pudieran llegar al millón Que esto de YouTube Se convierta en algo más grande Tener ya Dentro de cinco años Y me gustaría ya Tener un equipo Que me ayude Por lo menos de otras Dos personas Que me ayuden A crear mi contenido Y que el mismo canal De sustento A todo este proyecto Espero que les siga yo Agradando a ustedes Que les siga yo cayendo bien Que siga igual de jotolona Que toda la vida Que ya tenga yo Más pelucas Y más tacones Espero dentro de cinco años Ya ser una chica Independiente Es decir Ya lo soy Pero más independiente De lo que soy ahorita Ya que Que haya yo superado Esto de la depresión La ansiedad Oye que ya no esté yo Tomando tanta pastilla Yo de entrada Dentro de cinco años Yo eso ya lo quiero Para el otro año Yo ya no estar dependiendo Tanto de la pastilla Que ya duerma yo mejorcito Este Vemos dice Vemos dice La ansiedad Y la depresión Vemos No sé Porque nosotras De aquí No queremos salir todavía Dentro de cinco años Estar más estables Emocionalmente Conmigo misma No con el afuera Ni con el exterior El exterior A mí Saben siempre Que me ha dado muy igual Pero sí Espero que tanto ustedes Como yo Estemos más Emocionalmente Mejor de lo que estamos ahorita Siempre se puede estar mejor Aunque tú Tú estés bien ahorita Puedes estar muchísimo mejor Claro que sí Vamos a decretar esto Ay Que ya no tenga yo Estatos dentro de cinco años Que mis ideas Estén más aterrizadas Saben Y que lleguemos Al millón de suscriptores Eso es lo principal Eh Porque gran parte De todo mi día a día Y de mi De mi vida Se le ha ido A este proyecto del canal Entonces sí Me gustaría verlo crecer Muchísimo más Pues bueno Nos vemos Hasta un próximo video De Chisme Coreano Hay varias actualizaciones Que tengo que grabar Para este canal Y para los demás Así que Estén al pendiente De todo el contenido Felicidades Y gracias Por estar aquí Durante este tiempo Ya sea que tú Me hayas conocido ayer Hoy en la mañana Hace un mes Hace una semana Hace quince días Hace veinte días Eh Hace un año Hace dos años Hace tres años O vengas conmigo Desde Que empecé A subir Mis primeros videos Y hayas visto Todo el proceso Que hemos Atravesado En este canal Desde cuando Yo era una chiquilla Muy flaca Muy así Muy apenas Muy tímida En la cámara Hasta que me convertí En esta señorona Muy perrucha Que ahora ya no le da miedo Nada Bueno si me da miedo Muchas cosas Como por ejemplo Una hormiga Que me andaba anoche Ahí en la cámara Pero bueno Espero que estés muy bien Y te agradezco Por estar aquí Viendo estos videos Y soportando Mis grandes gritos Claro que sí Y un grito de despedida Adiós Espero que hayas grabado bien Que bárbara Porque el de ayer Puro eco Puro eco